en cualquier circunstancia. Esto en primer lugar es que esto no tiene que ser utilizado en la vida de un paciente para ninguna cuestión política. Simplemente hemos pedido hoy un pedido de informes preguntándole al Secretario de Salud si las instalaciones de endoscopía del SEMA fueron puestas a disposición para que el hospital las pueda utilizar para este u otro enfermo y fundamentalmente en este caso, mientras el paciente estaba en condiciones, porque se entiende que este paciente ingresó el día viernes al hospital y estaría en una condición clínica aceptable. Lo que pasa que fue deteriorándose y el lunes al mediodía ocurrió el desenlace. Entonces la pregunta que le hacemos en este pedido de informes es si ofrecieron esto y se lo ofrecieron a las autoridades del hospital, a los médicos tratantes y a las familias a ver si esta posibilidad fue conceptuada. ¿El SEMA cuenta con este sistema de alta complejidad para tratar un caso de estas características? Por supuesto, el SEMA cuenta con el equipamiento de endoscopía del SEMA de primera calidad y sus gastroenterólogos están preparados para hacer cualquier procedimiento. Por supuesto, si el paciente está compensado, si el paciente está descompensado, eventualmente se puede hacer con algún apoyo, pero obviamente ya es otro y uno tiene que evaluar riesgos y beneficios de derivar un paciente que lo ideal hubiera sido que el hospital disponga de la endoscopía. Pero sabemos que el hospital está con problemas de funcionamiento que no son de ahora, sino que ahora se están, por lo que veo, se están agudizando con la renuncia de los gastroenterólogos, etc. Por lo cual, digamos, la pregunta que queremos hacer es si este equipo del municipio del SEMA fue puesto a disposición de este paciente. ¿Hemos tomado ustedes que desde Liga hayan recurrido a un sistema privado para atender al paciente? En realidad no lo vemos mal. Lo que nos hubiera encantado a todos, seguramente a los familiares y a todos los que nos hemos enterado de esto por los medios periodísticos, es que esto se hubiera llevado adelante antes, cuando el paciente se encontraba compensado y se podían efectuar procedimientos que lamentablemente por lo que sabemos periodísticamente, porque esto va, seguramente va a haber una investigación desde la Gobernación y del Ministerio de Salud propiamente y también seguramente habrá otras investigaciones. Entonces, digamos, sabemos que ya el lunes, cuando por boca misma del director del hospital, cuando la endoscopía se hizo, ya lamentablemente no había nada para ofrecerle.